Bienvenidos a WeissLatinoAmerica.com En este video vamos a estar utilizando el Chef 73 para procesar el grupo de las percusiones. Antes de entrar a los parámetros, primero escuchemos que es lo que está pasando con el sonido original y todo está desactivado. Escuchemos. Y ahora activado. Y ahora activado. Ahora, lo vamos a poner en solo para que puedas escuchar exactamente qué es lo que está haciendo en el grupo de las percusiones. A cuestión de parámetros, esta va a ser nuestra sección de preamps, donde tú puedes elegir de activar o desactivar la sección de preamps de esta consola utilizada por Andrew Schepps. Aquí tenemos nuestras frecuencias agudas, nuestras frecuencias medias, en la cual tú puedes indicar qué frecuencia quieres procesar y si la quieres activar o desactivar. Aquí tenemos nuestras frecuencias graves y nuestro High Pass Filter, en el cual tú puedes elegir si quieres que esté procesando 50 Hz, 80 Hz, 160, 300. En esta sección puedes activar o desactivar la sección de ecualización. Tienes tus controles de fase aquí. En la sección de monitoreo, tú puedes elegir si quieres monitorear solamente el lado izquierdo, el lado derecho, en mono o en estéreo. En esta sección de modos, tú también puedes elegir si quieres procesar tu audio y haz en estéreo, en duo o en MS, donde los controles funcionan de una manera independiente, en el caso del MS. En el caso de estéreo, están vinculados. Y en la sección de duo, también los puedes procesar de manera independiente. Y también tienes esta sección donde tú puedes vincular lo que van a ser las salidas con las entradas. Y de esa manera, tú puedes controlar rápidamente cómo va a funcionar este plugin en referencia a tu música. Entonces, vamos a escuchar qué puedes hacer con el Chef 73 y vamos a activar la sección de ecualización. Escuchamos. Con preamp. Desactivado. Si queremos más agudos. Recorte en los medios. Eligiendo nuestra frecuencia. Si la queremos desactivar. Los graves desactivados. Activados. Y podemos elegir qué frecuencia queremos procesar. Sin el high pass. Con el high pass. Si queremos procesar de manera MS. Cuando estamos utilizando el MS, esta sección es toda la sección y la información de en medio. Y esta es la de los lados. Así que lo puedes procesar de manera independiente. Así que escuchemos. Con más agudos en los lados. Con recorte de medios. En el centro agregándole agudos. Y frecuencias medias. Desactivado. Activado. Con el preamp. Sonido original. Procesado. Y ahora vamos a mezclarlo en contexto. Esto va a ser desactivado. Activado. Desactivado. Y activado. Como puedes escuchar. La sección de la percusión. Se escucha mucho más presente. Y más definida. Dentro del contexto de la música. Para más información sobre Chef 73. Visítanos en WestLatinamerica.com Gracias. 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 Gracias.